Guayabito sabanero Ay sabanero si me la viste pasar Dime el rumbo que llevaba Porque no aguanto tantas ganas de llorar Guayabito sabanero Ay sabanero si me la viste pasar Dime el rumbo que llevaba Porque no aguanto tantas ganas de llorar Hoy me paré en el tranquero En la mañana tratando de divisar Alguna garcita blanca que me diera una señal Como no mire ninguna en el estero De por venirte a hablar Guayabito sabanero en ti si puedo confiar Guayabito sabanero en ti si puedo confiar Guayabito sabanero en mi caballo no hay yo que rumbo tomar Para quitarme esta pena 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 que mata que me hiere y me hace mal Guayabito sabanero en mi caballo no hay yo que rumbo tomar Para quitarme esta pena pena que mata que me hiere y me hace mal Yo quiero vivir tranquilo en la llanura sin nada que lamentar Ni maldecir un querer que se haya portado mal Por eso tu guayabito sigue su rumbo que yo la quiero encontrar Para decirle que nunca se le ocurra regresar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.